Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos a jugar con algo que va a crear situaciones de lo más diversas y variopintas Así que, sin perder más tiempo, vamos con ello, go Efectivamente, se trata del nuevo modo de laboratorio, robo rápido Creo recordar que el último modo de laboratorio no lo subí a YouTube En lugar de eso lo estuvimos jugando bastante en los directos de Twitch Pero bueno, en este caso me apetecía, y así vamos alternando un poco, ¿vale? La mecánica en este caso de este laboratorio, se trata de que en cada ronda La mano se llena de cartas aleatorias de costes reducidos, ¿de acuerdo? Todas las cartas, ¿vale? que tenemos en la mano van a tener fugaz Así que tenemos que utilizarlas mientras podamos Si no, ya sabemos, gente, que las cartas con fugaz desaparecen al final de ronda Al principio de la ronda robamos 5 cartas con fugaz Cada ronda tendremos 3 de mana para gastar Y cada carta cuesta entre 0 y 3 de mana Como ya adivinamos en el directo que estuvimos viendo las notas del parche de este laboratorio Era lo que más sentido tenía, ¿no? Que pusiesen esos costes de mana para poder jugar diversas combinaciones Cada dos rondas robamos un hechizo que remueve el fugaz de una carta que nosotros elijamos Parece que no, pero esto va a dar pie a bastantes estrategias Así que nada, gente, echa la introducción Vamos a jugar este nuevo modo de laboratorio a ver qué nos espera Vamos allá, robo rápido Igual debería cambiar el avatar Creo que tengo cosas mejores para poner Al principio no, pero creo que he ido desbloqueando ya cosas guapas De hecho, de hecho, es la que estoy viendo que también es del evento Me parece más chula lo que tenemos Vale, gente, tenemos un aturdir Tenemos esto, que si conseguimos algún aliado de 5 de poder o más Podemos limpiar mesa, que puede ser interesante Y esto jugado con algo de coste 2 Robamos algo más Con fugaz Que puede llegar a estar interesante Esto me lo voy a quitar Y... Es que aquí pueden tocar cosas tan random Esto también me lo voy a quitar Vamos a buscar estas dos Nos quedamos con estas que son más estables Vale, vale, una llama de la niebla no es lo mejor No es lo mejor, no Vale Por si quisiésemos guardar algo Eh... Podemos aturdir Es que es absurdo, en verdad, aturdir Vamos a bajar adeptos Es que es bastante fuerte, eh Un 4-4 Wow, wow Todo el combo Estamos aquí contra un jugador experimentado Vale, vale Vale Pues creo que hacer un punto de daño y ir al nexo y robar Igual no es mala Siendo que tenemos maná, ¿no? O le hacemos uno a esto Si le hacemos uno a esto lo podemos tumbar Si pega, claro Si no, no Pepe, pepe, pepe Esto imagino que lo vamos pillando Eh... Lo podemos stackear y no se nos gasta O sea, no tenemos por qué guardarlo ahora O sea, guardarlo, gastarlo ahora Vale, tenemos salvamento Vale Tiene ahí alguna carta que sí que le interesa guardarse ¿Qué tienes ahí? Una barrera ¿Por qué este 2? Para salvar mi 2-2 No lo sé, eh Va Hoy es mi primer día Y el arma es de verdad Mmm... Podemos recuperar el carnicero Coste 1 Es que igual dejarnos la llamada de la niebla puede estar interesante, eh O desechar 2 y robar 2 Todavía tenemos maná para funcionar Mmm... ¡Ah! ¡Ah! No sé, no sé Es que guardar esta para un momento clave también puede ser la rehostia, eh Vamos a prolongar esto Va Nos quedamos así Hostia, no sabía que había este botón ¡Lol! ¡Qué bueno! Tenemos aquí para ver las normas de forma rápida Cada 2 rondas robamos el hechizo Para que remueva el fugar Y al principio de cada ronda 5 cartas Así que considero que es bastante importante E interesante Tener más maná Porque así podemos jugar unidades Y podemos jugar spells Vamos a quitar esto de aquí ya Vale Eh... Creo que vamos a abrir con esto, eh Creo que sí Los demacianos no somos presas fácil Aún no hemos terminado Por el honor de mi casa ¡Wakale! Podemos tumbar Con el por demacia Pero me interesaría que se gastase más maná Hay que examinar el terreno Vamos a meter esto mejor No hay nadie más ácido Coste cero Las cartas de coste cero Me parecen un poco rotas, ¿no? Realmente No quiere gastar nada más Tiene todavía 4 de mananas Puede jugar de todo Vale, vamos a tirar esto Tiramos coste 2 Por lo tanto Nos robamos algo Que ya no podemos jugar Tenemos esto Que sí que lo podemos activar Esto también Y a ver qué hace él Porque tiene muchísimo ganar Ok Vamos ahí Adelante Sigue quedando 2 de maná Vamos a pegar bien Con ese por demacia, eh Le queda un bloqueador No puede jugar bloqueadores Sí que puede jugar spells Una lanza Eh... Venga, vamos a gastarlo, sí Vamos a gastarlo Porque tenemos uno de maná Y nunca se sabe Uno de maná para spells Nos puede... Mira, mira, mira Vamos, puede venir para pegar Eh... ¿Por qué no hemos generado...? No hemos generado hechizo ¿Qué ha pasado aquí con esto? Crea otro hechizo De una de tus regiones En la mano ¡Lol! ¿Cómo no tenemos regiones? No hace nada esa carta ¡Madre, qué buena! ¡Buenarda esa carta! ¿Cuánto daño hacemos? Estamos en 5 Vamos a meter un más 3, más 0 por aquí ¡Qué buenarda la carta! Crea otro hechizo De una de tus regiones en la mano Como no tenemos regiones en el mazo No crea hechizos No hace nada de la carta esa Eh... Please Rito Distrol Le dejaríamos en 2 Tenemos superioridad en mesa Tenemos superioridad en vidas Seguimos teniendo esto, pues, para... Mmm... Refilear la mano, ¿no? Para reciclar mano ¡Vamos! ¡Que quiero mis pétalos, por favor! Hemos venido a por los pétalos Al laboratorio Al laboratorio Estaría guapo que pusieran en el laboratorio Por lo menos elementos interactivos, ¿no? Ya que tenemos esta música tan radiante No puedo ni comerme la cookie ni nada Solo podemos ver esto En cada ronda tu mano se llena de cartas aleatorias De costes reducidos Y ya sabes que la ráfaga de karma No hace nada Porque no tiene regiones Todas tienen fugaz Así que úsalas mientras puedas Hay que spamear bastante Las combinaciones que se pueden utilizar Eh... ¿Por qué está alargando tanto el turno? Estamos contra ese tipo de jugador Really Es que ni siquiera era de tal Vale Alarguemos el tiempo Bueno, gente Pues si la partida queda Así de espesa No es culpa mía Podemos culpar todos A este jugador Please Zoom Yugo Yugo edita el vídeo Y recuerda hacer zoom aquí Please Para que todo el mundo Sepa quién es el culpable de esto Esto era para mutear, ¿verdad? No lo utilizo nunca Y si no, pues nada Podemos disfrutar de estos Turnos del rival Que están pasando tantísimas cosas MK4 Torreta slamer de Heimer Venga, pues bien, gracias Next 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 Sigue teniendo ahí una carta a la mano Que puede ser una ruina Hablando de ruina, mira Mira eso Turno del rival ¡Corre! ¡Corre, rival! Nos toca OMG Ya está Rapidísimo Ha sido el turno Vale No sé Creo He robado una ruina Y no sé qué más he robado Ya está Pero es que No ha jugado su turno Debe ser también que tenía una niña Se le ha caído la niña Oh, sí que estaba No me lo puedo creer Que no estaba FK Bueno, gente Laboratorio Déjame Mis pétalos Please Vamos a recoger los pétalos Y vamos a por otro laboratorio En el que pueden ocurrir Pues tantas cosas tan alocadas Como que nos toque gente Que no, no, no está No está O hace que no está Oh, no me lo puedo creer Tengo el tibu Por favor Dime que sí Interrumpimos La actualidad Para coger dienteflor festivo Claro que sí Este se viene, gente Para laboratorio Para laboratorio Yo lo puedo Tengo que poder equiparlo Aquí desde algún sitio ¿Cómo customizo aquí? No sé cómo se customiza Soy un noob ¿Cómo customizo esto? No puedo customizarlo Sí que se tiene que poder Pero no lo sé Sorry Dienteflor Vale, gente Tenemos nuevo match Hemos dominado el anterior A ver qué ocurre en esta Vale, tenemos a C Esto realmente no lo veo ultra worth Lamento Igual tampoco lo veo ultra worth Podemos dejar a C Es un campeón Coste uno La meditación no está ni mal Ni bien Y este le podemos Llegar a dejar Y dependiendo De lo que tengamos Jugarlo o no Venga, nos quitamos Esto y esto Y nos quedamos Con una fuente de daño Es que son tres Son enemigos Puede llegar A estar interesante Vale Creo que esta es partida Es nak para coros Creo que esta es partida Se decide muchísimo aquí En la pegada inicial Es que el ariete Me parece mega interesante Tío Mega interesante Vamos a meter a C De momento Y creo que ahorrar maná También es muy interesante Vale En principio Esto ya no lo podemos jugar Si que lo podríamos guardar Podríamos guardarlo Para descartar mano Y robar tres Que puede ser interesante Puede ser interesante Ok Tradear mesa Tradear mesa Why not Yo creo que si Que nos beneficia Yo creo que si Ahí nos matará Ase Supongo que bloqueará Esos cuatro Yo creo que este modo Se trata de ir sacando Ventaja Poco a poco A base de mesa Y me puedo guardar Esto Es que lo veo Bastante Tenemos todo el maná Un diezmar En este modo No lo veo Y con esto En un momento dado Pues podemos No solo reciclar manos Sino hacer daño A la mesa Y meter algo de mesa También nosotros Me parece buena carta Coste dos Se nos va a ir esto y esto Que sin más Sobre todo el snack Vale Tiene ahí su 5-1 Si no saliese nada mejor Pues podríamos Wow Corina Verás Hombre Doble ariete Ya es Buena presión Esto Esto va a pasar Como el spell De karma Como no podemos Activar alianza Nunca Wow Ojo Ojo Perdemos mi ariete Es que si no se va a meter Esto todo el rato La mano Descartar la mano A la mierda La mano O sea Perdemos el ariete Tenemos ahora posibilidad De robar Cositas interesantes De coste 0 y 1 Sabía que teníamos Que guardar algo de daño Venga Toda la mano A casa Peter Vale Vigía Congelación Vamos a meter mesa Otra vez Pip 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 Ok Quiero perder el 3-3 Mmm No Tiene Tiene mucho maná Tiene mucho maná Y voy a pasar A ver si pasa Y no juega Si va a jugar mesa Por supuesto Por supuesto que si Creo que va a seguir Bajando mesa O sea que vamos a meter esto Magia no tiene cabida Ya No me gusta eh Tener solo 2 de maná De reserva Pero Tiene ahí un gordete Catalizador En serio Funciona el catalizador En este modo No puede ser Carta rotísima gente En serio Ahora va a tener 4 Todas las rondas No puede ser Está rotísimo eh Nerf Catalizador en laboratorio A ver Que si que se le queda eh Madre mía Rotísimo Rotísimo el catalizador Claro Eh A ver Karma está muy bien Porque nos vamos a ir creando spells Pero Iluminación Olvídate Fua 3 O karma Gente 3 o karma Vamos a ir pegando Primero con esto Va Vamos a ir pegando Anda Vale Una venganza Nos tumba la unidad Pretty nice Vamos a tratar de tumbarle La unidad Pretty nice Se tiene 2 prolongar eh Es que karma Es que karma puede estar curioso eh Generando hechizos Bueno lo que pasa que Nos mataría karma Pero creo que es worth ¿No? Porque generamos un hechizo Nos lo mata Y si realmente utiliza el contendiente Nos cargamos el yusari Con el lusivo Así que Work Si decide traear Si no nos va a pegar De 5 muy fuerte Salen partidas Rarísimas eh Está curioso el modo Oh Tío Que dolor Que dolor Se ha quedado sin nada De mana Pero ahora mismo Muchísimo dolor Necesitamos algo Para matar eso Totalmente En manos del random Colgo un adepto Que esté en juego En tu mano No sé si al subir esto No sé si al subir esto A mi mano O tío No sé si meter el bloc Para el real O colocar esto en mi mano Le pete en el real What ¿Por qué? ¿Por qué no se puede lanzar esto? No entiendo Coloca un adepto Que esté en juego En tu mano Ah vale Con asalto LOL Solo funciona con asalto Que ni lo había leído Ni lo había leído Gente Qué locura Pues tenemos que meter esto abajo Guay Dios No me he dado cuenta La jefa mecánica Todas las cartas Que robásemos con fugaz Las tendríamos dos veces Dios No me he dado cuenta No me he dado cuenta Estaba tan cegado De la toma de rehenes No me he dado cuenta Gente La que he perdido ahí OMG Aquí no hay forma humana De que pueda activar asalto No hay forma humana Es que vamos en menos uno Esto luego lo ponemos en la mano En teoría liberamos a karma Pero para eso necesitamos Activar asalto Y dependemos de algún spell Vale Daríamos 11 Vamos a mitigar todo el daño que podamos Está muy cruda esta partida Ya sé que es total y random Pero buah Esta ronda ha sido muy potente Para él Disparo místico Imagino que será cero Sí Es peligroso Es real hasta en este modo Disparos místicos de cero Vale Se guarda carta Necesitamos activar asalto O algo que haga uno de daño Vamos a ver que se viene Corina Corina Vale Vale Creo que si destruimos un enemigo No viene karma Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Porque hacemos daño Y si luego juega algo Se lo podemos quitar Y ponerlo en nuestra mano Tengo un trindamer ahí Tengo un devorador Lo sé Vamos a ver si saliese un golpe fuerte Para quitarnos Es real Vale Se vuelve otra carta fija Esto va a ser más Total y random Que nunca Esa falta es saber Que hay aquí a continuación Creo que se irá generando A medida que No sé Va sacando cartas El spell O a lo mejor hace cero Y me quedo loco Supongo que no Va sacando cartas Vale Dos de daño Bueno Bueno Vale 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 Eh Estoy por pasar así Claro Tenemos asalto Ahora Pero si me coloco esto en la mano Lo vamos a descartar Pero a lo mejor merece la pena Simplemente por quitárselo de ahí Creo que sí que puede merecer la pena Aunque se venga como fugaz Y lo perdamos Yo creo que se viene con fugaz Pero es que no estoy seguro Al cien por cien Entonces la carta Sí Se viene con fugaz Todo lo que se viene a la mano Se viene con fugaz Vale Un par Lamento Buah gente Ahora ya la duda que tengo es Con prolongar Me quedo un devorador O me quedo la formación Esto me va a matar a karma O sea Karma nos va a dar un spell Me quedo el devorador Para atravesar por el Ezreal Vale Solo lo de mana guardo Holy shit Karma Dame algo Útil Please O tampoco genera karma Spell Si no No Es verdad Que crea un hechizo Hostia Karma y el hechizo de karma Lul Una en cada partida Total useless Total useless Madre mía Loco Buah No podemos matarlo Vale Transforma un adepto En otro adepto Nos podemos Por ejemplo Transformar A cocinar esto ¿No? Tendremos ahí Un 5-7 Pero Podremos bloquear También Y tumbarlo Vamos a dejarle Que Pegue Vamos a dejarle Que pegue Vamos a dejarle Que pegue No quiere pegar Hostia Hostia tío No sé si Bajarle más La vida Eso GG ¿Qué está pasando? ¿Tiene atrocidades Ahí o qué? Vamos a meter esto Abajo Tenemos un block Con barrera Por si Finalmente Pega Una venganza Tenía también Super random En este modo Una fortaleza Tenemos Zed Podemos Transformar Esto Vale Si que puede Llegar a ser Interesante Tenemos varias Cosas Para hacer A ver Si podemos Ir por ahí Meter un 8-5 Con abrumar Y vigía Vale Lleadros Perfecto Nosotros Tenemos que Buscar Lethal What? Eh Hola Hola Gente Estoy flipando Estoy flipando Mucho Pero que le pasa A este modo Porque Lleadros Porque Lleadros Me ha quitado 8 de vida Quedándome 7 No entiendo Nada No entiendo Nada No entiendo Nada Donde está La trama Aquí Por favor Report This Alguien que me lo explique En comentarios Me he perdido Algo Me he perdido Algo Está bugueadísimo Este modo Y no se puede Jugar O que pasa Gente Por favor Comentarios Explicándome Por que Lleadros No te quita La mitad De la vida Sino que te quita 8 Algo Algo Me he perdido Algo Debo de haberme perdido Tiene que tener sentido Seguro Aunque bueno Teniendo en cuenta Que tanto karma Como los hechizos de karma No hacen nada Me espero cualquier cosa De este modo Venga Vamos con una tercera partida Super bug De este modo Tan bug Llamado Robo bug Rápido Laboratorio bug Ya no hay más gente jugando Ya nos hemos enfrentado Las únicas dos personas Que estamos jugando Este modo Lástima Lástima De partida Super random Creo que dije En la primera partida Que me molaba este modo Vale Igual ya me voy saturando A ver como acaba el vídeo Es otra vez la misma persona No, no Creo que no Os imagináis Que solo hay dos personas Jugando esto Oh Dios mío Flota de caza Mejor carta Pues esto me lo voy a dejar Esto no O sea Esto La mantabla Madre Loco Esto digo yo Que si me lo he dejado Es para jugarlo Si no Que sentido Que sentido Por favor Vamos a ver Un artilugio Ok 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 Un corte superior Hay muchas cosas Que es como que no No funcionan ¿No? Correctamente Eh Vale Imagino que Esto se iba a pegar Y O pegará con todo O solo el de barrera Solo el de barrera Ok Vale Eh Me intriga muchísimo Si va a funcionar esto O tampoco O sea Va a funcionar o tampoco Gente Igual Todas las mecánicas Que te obligan A robar No tienen efecto Porque esto es lo que más pesa Robas cinco cartas Y punto Entonces otra carta Pero bueno Eso se aprende jugando Yo no es la primera vez Que estoy jugando Este laboratorio O sea que Probablemente Muchos de los que estáis ahí Sepáis que cartas No hacen nada Directamente Vale Efectivamente Robamos cinco Ah no LOL Vale No entiendo nada No entiendo nada Directamente Pues ahora si ya ha funcionado No entiendo nada Ok No entiendo nada ¿Qué está pasando aquí señores? Esto puede estar interesante Si alargamos bastante la partida Con el prolongar Puede estar interesantillo Y reducirlo en el coste De todos los salidos también Esto puede estar muy interesantillo Más dos más cero Y abrumar Tampoco podemos jugar de forma tan agresiva Vamos a ver Vamos a ver que juega Unidad tochísima ya Con gunplank en mano Ok Podríamos llegar a tumbarlo Con enmanada No sé si hacerlo Tío Con esto lo hacemos uno también Punto de daño Todo no me da nada Me da más mesa Para pegar con el enmanada Guau No sé 12 Venga va A lo loco A lo loco A lo loco Me quedo sin mana En esta ronda Vale Tenemos que salvar esto Tenemos que salvar eso Tiene uno de mana Puede tener costes cero Nos ha reventado Vale Al 4-2 Con el maldito barquito Qué hostias mete Qué hostias mete Es que el combo de esto con gunplank Buah Solo intento sustentar a mi familia Vale Me voy a guardar esto Panteo 6 Es lento No lo podemos jugar en respuesta Ay gunplank se le va de la mano Buah es que esto es loquísimo Es que es loquísimo esto Flipado Esto es loquísimo Una fior aquí Jinx Madre mía Se nos va a ir Queen Vale Vale Ok Estoy jugando demasiado bajo de mana Qué incómodo Vale Quiero meter Jinx Por tener mesa Creo que me voy a guardar esto frente Con el prolongar Una llamada Una llamada Puede salir aquí cualquier carta Del universo Mira Necesitamos 4 para hacer esto Que sería que todo pegue de 7 Y aturdir Pi, 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 pi Vale Prolongar a eso Me imagino que no va a pegar No tiene demasiado sentido Vale Gente Vale Vale gente Tenemos un coste cero O sea que se va a venir abajo A ver si mete algo Peque Y podemos tirar el rugido Holy shit Sin necesidad Esto lo hacemos letal 10 17 En principio Si no nos mata nada Si Vamos a tirar Aturdir Ya si baja mesa O tira algún spell Puedo gastar esto O no Wow Que mal rollo Wow Que mal rollo Vamos a tirarlo ¿No? Tiene algo ahí Para responder Vamos a tirarlo Todos los aliados 99 Pero hubiese sido precioso Pegar 9 18 Y 18 36 Experimento Existoso Gente El modo más random Yo creo que existe En el juego De verdad Por favor A ver Me voy a acercar el micrófono Para decir esto Dejadme en comentarios Si alguno está jugando Este modo ¿Vale? ¿Cuántas partidas Le habéis metido? ¿Cuántas cartas Habéis descubierto Que no hagan nada? Como ha pasado Con el proc De karma Y la propia ráfaga De hechizo de karma Te genera un hechizo De una de tus regiones Como no tienes regiones Nada Obviamente Todas las alianzas También utilizadas Por lo menos Espero que para la gente Que no está jugando Demasiado este modo Le haya servido este vídeo Para descubrir algunas cosillas Y como siempre Que os haya gustado Que os haya entretenido Aunque sea un ratillo Si es así no olvido Dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Para todo lo demás Como cosas que os gustaría Ver gente Sugerencias Peticiones Y demás Ya sabéis que podéis hacerlo A través de la caja de comentarios Aquí abajo O en mis directos De tweets Arroba YugoGames Con tres y También estáis más que invitados A seguirme en mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós